Impulsa un proyecto novedoso que permite a las familias de las comunidades rurales mantenerse alejadas del humo a través de la creación de estufas ecológicas llamadas chapinas bonitas. Ante la preocupación de miles de familias guatemaltecas, que viven en comunidades rurales y deben cocinar sus alimentos utilizando leña, lo cual representa enfermedades respiratorias y contaminación al medio ambiente, un grupo de personas apoyadas por el Club Rotario de Guatemala del Este echaron a andar un proyecto denominado Aldeas Libres de Humo. Esta iniciativa pionera en el país consiste en construir estufas artesanales llamadas chapinas bonitas, utilizando una técnica que permite ahorrar hasta un 80% del consumo de leña y mantiene aisladas a las personas del humo. Lo hemos visto como una hazaña porque en Guatemala nunca antes se había logrado que toda una aldea al 100% quede libre del humo de cocina que tanto daño hace para la salud. Cada estufa chapina bonita tiene un costo de 350 quetzales. Este proyecto aporta el Club Rotario con las personas y empresas que no toman dinero, aporta 200 quetzales y cada familia que recibe su estufa está pagando 150 quetzales. Es un precio módico comparado con los beneficios que las amas de casa de la aldea San Francisco de Sales obtuvieron a cambio. Yo me siento muy feliz con estos proyectos que trajeron aquí a la aldea. Me siento muy feliz porque yo ya no lloro con el humo, mis trastes están más limpios. Bien, cocinamos muy bien, todo muy bien. Me siento muy contenta con este regalo que me han traído. No gasto mucha leña y estoy contenta porque fíjense que ya no lloro del humo, ya no se me ahuman los trastes y viera que hasta hinchado he tenido yo los ojos fíjense. El Club Rotario aporta el transporte de los materiales, la logística y la construcción de las estufas, la cual está a cargo de Marco Antonio Cherín y su esposa Adela Alfaro, dos pobladores de San Francisco de Sales, en San Vicente de Pacaya. Necesitamos el ladrillo, el headlock, para hacer lo que es la gana. Necesitamos el ladrillo de tabiullo, para lo que soporta, especialmente para soportar el calor. Es lo que mantiene el calor recién cerrado, que es un poquito de fuego que tiene a dar. Y luego tenemos la plancha de metal, que es la que podemos usar para todo, tortear, cocinar, promollas y todo. Esto favorece a que el poco humo que la estufa emana sea expulsado al exterior sin tener contacto con los habitantes de las viviendas. La meta del Club Rotario de Guatemala del Este es construir estufas chapinas bonitas en todo el sector de San Vicente de Pacaya, para después iniciar en otros puntos del país y de esta forma liberar aldeas completas de la inhalación del humo. A través de esta iniciativa, el Club Rotario demuestra que es posible ayudar a aquellas personas que más lo necesitan a través de aportes significativos, pero que pueden mejorar considerablemente la vida de muchas familias, por lo que invitan a la población en general a participar en esta causa. Una magnífica iniciativa digna de ser invitada. Y vamos con otra información.